Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de Pokémon Leyendas de Arceus Y hoy vamos a cambiarle la forma a nuestro querido Shymin Lo acabamos de capturar, tengo un vídeo en el canal de cómo se hace, por si no sabéis cómo es Y bueno, para ello lo que vamos a necesitar es un objeto que te dan cuando haces la misión antes de capturar al Shymin Que es la gracidia, dice una flor que se suele regalar en ramos para expresar agradecimiento en ocasiones especiales como cumpleaños Pero hay un matiz, ¿vale? Yo ahora si le quiero dar, o sea, veis que ponen todos los Pokémon no apto y en Shymin apto Pero si yo ahora le doy, me dice, ahora no puedes usarlo Y dirás, ¿esto por qué no? Bueno, pues os lo voy a explicar Pero antes de nada quiero que veamos las estadísticas de este Pokémon, ¿vale? Mirad, los ataques no van a cambiar, pero las estadísticas, si quiero que os fijéis, este tiene mucho PS y lo demás anda normal Y en ataque físico, poco, ¿vale? Porque luego las estadísticas cuando cambian de forma, cambian Es muy importante que sea de día, ¿vale? Y ahora es por la tarde Entonces simplemente tenemos que venir aquí Dormimos Vamos a poner hasta la mañana Porque lo he dicho, tiene que ser de día No puede ser ni el atardecer, ni la noche, ni nada Tiene que ser de día Entonces ya, una vez que es de día ¿Vale? Ya podemos venir Y ahora sí que vas a cambiar de forma Entonces volvemos a venir aquí Seleccionamos la gracia Y le damos al shimmy ¿Por qué no puedo usarlo? Socorro No me está dejando No me está dejando No me está dejando A lo mejor Tiene que ser Al mediodía Tendría su lógica A ver Uy Joder Ya le estoy dando mal Ya por las prisas Le estoy dando mal Y estoy durmiendo como 80 veces Mi personaje va a estar en plan Y yo Quiero dejar de dormir ya Vale Hasta el mediodía Hasta el mediodía Perfecto ¿Podremos? Sí Ahora sí Tenía que ser al mediodía Chicos Tenía que ser al mediodía Tenía que ser al mediodía Mirad Aquí tenemos A nuestro querido Shimmy La verdad que Esta forma También está chulísima Me gusta muchísimo Es que me encanta A ver Cómo nos sigue Mentira Qué chulo Ahora vamos a mirarle A las estadísticas Datos Ahora es planta volador Antes era planta puro Los ataques Siguen siendo los mismos Vale Y ahora Si os fijáis Tiene mucha más velocidad Y bastante más ataque especial Aunque la verdad que Bastante Bastante guay La verdad que Estoy Muy contenta Muy contenta Con poder cambiarlo De forma La verdad que sí Bueno chicos Dicho esto Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y lo más importante Que os haya servido Si es así Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir También podéis seguir En Twitter Y en Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo